Álvaro Ortiz se vinculó al área laboral de la seguridad privada desempeñando su trabajo en diferentes puntos, haciendo parte de una empresa en la que se ganó el aprecio de todos sus compañeros, quienes hoy lamentan su trágica muerte cuando se desplazaba por la vía Ocañahuachica. Ortiz, un trabajador incondicional, mejor dicho, una persona muy leal a la empresa, llevaba año larguito de estar trabajando con nosotros, y un hombre muy leal e incondicional para la que la pusieran, siempre estaba ahí con nosotros. Una persona que se destacó no solo como trabajador, sino como compañero de trabajo en una empresa de seguridad, de la que hacía parte hace por lo menos un año. Muy buena gente, él venía aquí todos los días a la empresa, a reportarse, buena gente en todo el sentido de la palabra. El caso de Álvaro Ortiz dejó consternados a sus amigos y allegados quienes lo vieron partir hacia el sur del Cesar, donde tenía que tomar un turno de trabajo, pero el signo trágico de la fatalidad lo marcó cuando chocó contra una tractomula. Iba, iba, porque tenemos un puesto en ese sitio, llegando a Platanal, y iba para recibir su turno de trabajo. El cuerpo de Álvaro Ortiz, de 22 años de edad, fue trasladado a la morgue del Hospital de Aguachica, hasta donde se desplazaron sus familiares a reclamar su cuerpo para traerlo de vuelta a Ocaña y darle sepultura.